Bueno, el día de hoy hay que celebrar, hay que aplaudirle a la gente, hay que aplaudirle al movimiento estudiantil, al movimiento que demostró que contra viento y marea pueden lograr sacar muchas cosas. Ya habíamos visto en la Universidad de Rosario sacar al rector que estaba siendo acusado por corrupción dentro de la universidad, fue sacado por el grupo de estudiantes que estaban descontentos por lo que hacía el rector, pero hoy en la Universidad Nacional es una noticia espectacular. Y es que esta, Múnera será el rector de la Universidad Nacional por decisión del Consejo Superior Universitario. Y es que todo inicia hoy, hoy el Ministerio de Educación saca la resolución citando el CCU, el CCU es citado y el CCU comienza a debatir que si Ismael Peña tiene que quedarse, que esto no ha pasado nunca. Que mire las irregularidades, pues señores, en ese mismo momento toman la decisión de sacar a Ismael Peña del cargo. Y esto es un CCU, esto es el Consejo Superior de la Universidad que respetaba la voluntad universitaria. Y es que vuelvo y le digo, la democracia universitaria en este país es totalmente contaminada. Los directores de las universidades públicas, no sé, en el tema de las universidades es diferente, pero en el caso de las universidades públicas, debe ser el estudiantado. Y los profesores, y los ingresados, los que escoban el rector. No, no ante todo, debía ser así la democracia. Y Leopoldo ganó en esas tres circunstancias. Ganó con los ingresados, ganó con los profesores, y ganó con los estudiantes. ¿Qué más quieren? Pero no. Ismael Peña, por lo que había sacado la revista Raya, prefirió saltarse las vainas. Y pues obviamente la ilusión de los estudiantes que por primera vez tuvieran un rector escogido por ellos, porque tenían los votos, porque por primera vez el gobierno Petro había dicho que iba a respetar la consulta, por primera vez un gobierno en Colombia respetaba la consulta de la Universidad Nacional, pues daba la casualidad que los personajes del CCU se lo saltaron haciendo una teoría de juegos. Y la teoría de juegos es una estrategia muy vil, pero bueno, totalmente es válido. Ahora, el día de hoy, toman la decisión de sacar a Ismael. Dice que chavito Ismael, hasta luego, que le vaya muy bien. Buena mar. Sacan a Ismael y Leopoldo Múnera, comienzan las votaciones. Entre todos los del CCU comienzan a votar cuando de un momento u otro dicen, no, Leopoldo Múnera. Y Leopoldo llega como rector y va a ser un rector legítimo. Ya la Universidad Nacional llevaba en paro ya mucho tiempo desde la elección de Ismael. Y sobre todo, eran decisiones claras. Me alegra por el profesor Leopoldo Múnera. Las batallas, uno no puede desistir de batallar. La Universidad Nacional estaba pasando por una crisis. Y para que ustedes entiendan, es que la Universidad Nacional no es una universidad solo en Bogotá. Es una universidad que tiene sede, tanto en Medellín, como en Manizales, en Palmira, en Orinoquía. Que queda en Arauca. En la sede de Tumaco, que esta es la sede que más preocupa porque tienen la plata para construir la sede. Y no se ha ejecutado. Y es una plata que nos entregamos organizaciones internacionales, no el gobierno. Y es totalmente preocupante porque no hay avance total. La otra es la sede de Amazonía. La sede de Caribe, la Universidad Nacional. Y la sede de La Paz, que va a quedar en Valle de Upar, en el municipio de La Paz. Señores, Leopoldo Múnera llega con un reto muy grande. A primero hacer un análisis sobre qué necesita la Universidad Nacional. Cómo cuantificar el gasto, cómo gastar bien los recursos públicos. Y ahí generalmente a eso mirar los sueldos tan bravos que tienen algunos profesores en la Universidad Nacional. Entre eso aparece el investigador Manuel Elkin Patarroyo. Que estaba teniendo sueldos magníficos y nunca ha dado clases desde hace mucho tiempo. Solo tema investigativo, solo tema investigativo. Pero sabiendo que los profesores no solo son temas investigativos, sino que también son profesores. Y tienen que enseñar. Entonces, aquí es donde él tendrá que entrar a realizar un análisis exhaustivo de cómo se encuentra la universidad. Pero adicionalmente a eso, su mayor batalla será el tema de infraestructura en todas las sedes. En la sede de Bogotá hay edificios que no se puede saltar porque se tiene miedo de que se caiga. O sea, aunque el gobierno nacional, los gobiernos antes han quedado varios edificios dentro de las universidades nacionales. Deja muy preocupado porque hay edificios que no se han hecho nada. Además deja claro que tiene que generar nuevos manuales. Nuevos manuales para la atención de violencias de género, discriminación. Bueno, bastante. La Universidad Nacional tiene que cambiar esos modelos para ver si consigue también. Porque es que también hay acusación de que muchos profesores y estudiantes son acosadores. En gran mayoría, en varios casos, y no se hace nada. Pero cuando digo acoso, no solo en el acoso de género, sino también en el acoso discriminatorio y en el otro tipo de acoso. Es totalmente válido. Adicionalmente a eso, Leopoldo tendrá que definir vicerectora que la acompañara o vicerector. Ojalá sea alguien muy bien querido por la comunidad universitaria. Llegó el momento de arreglar la Universidad Nacional y Leopoldo fue elegido por el voto universitario y tendrá ese mandato para hacerlo. Y ojalá lo cumpla. Señores, los invito a que se suscriban. Gracias. Gracias. Gracias.